Ahora en este momento vamos a hacer contacto con Alejandro Rincón, que desde muy temprano ha estado atento a lo que pasa en este momento durante este desarrollo del Plan Éxodo en la Autopista Norte. Son los viajeros que salen hacia el norte del país. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora? Reporte puntual de lo que pasa allí. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Pues yo les quiero mostrar lo que pasa a esta hora del mediodía en la Autopista Norte. Bastante flujo de vehículos a esta hora del mediodía y quiero contarles también que se estima que desde la Terminal del Norte salgan aproximadamente 14.300 pasajeros en 650 vehículos. También contarles que desde hoy hasta el 1 de enero del 2023 se espera que salgan 3.031.600 pasajeros en 1.550 vehículos. Es la información que a esta hora pasa aquí en la Autopista Norte con calle 192. También es importante informar que las rutas están frecuentemente con regularidad, pasan a esta hora del mediodía desde la Terminal del Norte. Y un dato para el cierre y es que hasta la fecha de hoy se han movilizado 6.500 pasajeros en 290 despachos desde aquí, desde la Autopista Norte. Es la información que registramos, no sin antes desearles un feliz año a usted y a todos los televidentes que nos acompañaron durante este 2022. Es la información Alejandro Rincón, porque informarte es ahora.